¡Aquí está! ¡Ya llegó! ¡El sensacional Humberto! ¡Apasar! ¡Vamos ahora! Una cerveza quiero tomar Con mis amigos quiero brindar Hasta las cuatro quiero tomar Así borracho te voy a buscar Y así borracho te voy a buscar Una cerveza quiero tomar Con mis amigos quiero brindar Hasta las cuatro quiero tomar Y así borracho te voy a buscar Y así borracho te voy a buscar Y donde está la gente de Espinar Con las cervezas arriba, arriba, arriba las cervezas Antonio Cayo Soledad Chiauri Unita más ¡Abre tu puerta por favor! ¡Abre tu puerta por favor! Que te rodillas te pido yo Te amo, te amo con gran pasión Te necesito por Dios que sí Te necesito por Dios que sí ¿Y donde está la gente de Espina? Y donde está la gente más alegre Y así borracho, arriba, arriba, Humberto Apaza, ahí Huayquicha Ingrata Mariqui Peña, tú solo eres culpable Para que yo ande tomando de cantina en cantina, de jarana en jarana Ingrata Mariqui Peña, tú solo eres culpable Para que yo ande tomando de jarana en jarana, de cantina en cantina Humberto Pazza y su grupo Simpatía Carisma Orgullosos de llevar y difundir lo nuestro Dale, dale Humberto Ahora Zapatea, 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 zapatea Churray, panachea, churray Muy buenísimo Uh, uh, uh Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Un perro que pasa Esa herpita Mira como ves, mira como tocas Ahí, simpatía y carisma Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Auximis aimro